Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo otro gameplay de Starfield para Xbox Series X. ¿Y qué estábamos haciendo? Ni puñetera idea, porque he estado unos días sin jugar y ahora lo retomo. Y lo retomo, sí, sí, ahora lo retomo y no sé cuándo, es que es un juego largo, va a ser muy largo, o sea, yo me quiero pasar la historia principal y luego irme por las remodificaciones por ahí, ya fuera de mi entorno. Pero bueno, la unidad... ¡Ah! Vale, estábamos con el tema de la unidad. Vale, 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 perfecto, perfecto, perfecto. Pero antes de nada de la unidad, eh, tengo que ver otra cosa. ¡Hola! ¡Ah, que sí! ¡Joder, soy el mejor! ¡Eh, ¿qué pasa? No, va todo bien, ¿qué te pasa? Aquí estoy, para lo que necesites. Ya, pero estás ahí como deprimida, no pasa nada, mujer. A ver, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Que me peine, que me peine, que... ¡Uh, pues no! Este no es que me peine. Pues no, este no ha sido que me peine, eh. Y este de aquí, tampoco. Hostia, qué guapo, ¿no? Me queda uno de aluminio, ¿en serio? Vale. Hostia, si es verdad, tengo armas nuevas y nuevas he probado. Vale. Una cosa. Una cosa, una cosa, una cosa. Estoy en Indum, ¿verdad? A ver. Voy a buscar el poder. Nochilas, tengo dos. Ahí se queda. Ah, recursos. Los recursos sí los puedo poner aquí. Los recursos sí. Botas de la suerte. Esto no puedo. Esto tampoco. Esto no puedo. Esto no puedo. Esto tampoco. Tampoco. Todas las mierdas tampoco. Tampoco. Bueno, pues venga. Vamos para allá. Nos quedamos en órbita o saltamos. No, vamos a reventar a estos cabrones. Bueno. Es la mantis. Es la mantis. A ver, a ver, a ver. O sea, me han atacado y se han pirado. Me han atacado y se han ido, tío. Mola que digan. Es la mantis. Soy un superhéroe. Soy un superhéroe. Eeeh. Y aeen. Y aeen. Vamos a escanear, o sea, aquí. ¡Vamos allá! Equipo de aterrizaje, listo. ¡Salgamos! Tendremos suerte si sacamos algo orgánico de esta loca. Eh, eh, bueno, tampoco hay. Vale. Bueno, es allí donde hay. Tampoco hace falta ser aquí ahora. Adivino. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! LAMANTIS Soy LAMANTIS ¿Y esto qué pasa? ¿Y CERBIOS? ¿Lo di CERBIO? No sé lo que es LAMANTIS 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 ¿Has captado algo en el escáner? Y claro que si hombre Yo siempre capto cosas en el escáner Estas ruinas han resistido el paso del tiempo No 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 Coño, ahí hay otra cosa Ahora vamos Porque es de los mismos Que vuelta más tonta estoy dando A ver, ¿por dónde cojones entramos? ¡Tía, que me mato! Casi me mato ¡Aquí! ¡Allá que vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Suscríbete! Aluminio, mira que guapo, ¿no? Anomalía gravitacional. ¡Pues vale! Bueno. 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Otro más! ¡Vámonos! 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 de lo que hay por los planetas pero me apetece me apetece estar así tranquilamente ahí estamos tetra no sé qué joder no el otro arma que llevaba era esta no había otro arma diferente no comp- esta saludos comandante que pasa vasco como estas si vamos a guardar primero todas las todos los recursos que he pillado y nos vamos a nos vamos a esta ¿no? a la de la unidad pues venga vamos para allá yo Luchado contra la gravedad. Y así de fácil estamos en el espacio. Bueno, vámonos a... Por aquí. Está un poco a tomar por culo, ¿no? Bueno, pues ya está aquí. 20 sistemas solares. Copérnico. Está bien, puta abrida. Ahora sí que nos vemos. Uh, qué de cositas me dan. Vale, pero aquí hay una cosa de puntos que me gustaría... O sea, está muy bien toda esta mierda. Zoología. Escaneo. O sea, está muy bien. ¿Vale? Querido. Sé. 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 Ruinas antiguas Vamos para allá A ver que nos encontramos Zona de aterrizaje despejada Por lo que veo, este mundo tiene todos los elementos básicos para albergar vida ¿Cómo puedo serle de ayuda, comandante? Pues a ver, primero que este bicho Es una escultura increíblemente bella Me da la sensación de que la colocaran aquí para una finalidad concreta Más que como expresión artística Más que como expresión artística Mi plomo ¡Eh! ¿Qué pasa, colega? ¿Qué pasa? ¡Activa! ¡Ah, vale! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! puta idea porque aquí me están mandando la ceca a la meca constantemente. Nada como llegar a la órbita. ¡Hostias! Oye, pero me estoy yendo un poquito... ¿A qué manera, no? ¿Puedo venir hasta aquí? Pero, a ver... Puedo ir hasta aquí... ¿Vale? Cambiando a motores... Puedo ir hasta aquí... Empieza aquí... Mientras recorro la insondable oscuridad... Mi nave está cubierta de óxido y cansada... Pero sé que el motor me llevará de vuelta a casa... ¡Adiós en las tinieblas! ¡Adiós en el vacío! ¡Adiós me vuelvo a casa rápido! ¡Muy bien! Había un tío ahí por ahí abandonado, pero... Todo está en orden. Te hemos soltado. El cazo. Sabía que había ido bien a dejarte ir. ¿Subo a bordo? Ahora todo empieza a tener sentido. Deberías subir a bordo. Hay otro miembro de los estelares aquí... Y quiere conocerte. ¿Subo a bordo? No tienes que hablar por mí. Nave de constelación. No se te ha invitado a esta reunión... Pero la mayor parte de nuestra conversación ha grisado sobre ti. Sería bueno que te opinas. Garantizaré personalmente tu seguridad... Mientras vengas en son de paz. No. No. No, no. 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 Sí. Bueno, ahí tienes una apuesta segura. Sé que tus encuentros con los nuestros no han sido agradables, pero estamos aquí para hablar. Invinentes respuestas. Vuelve, venga. Bien, ves. Podemos llevarnos bien por ahora. A ver qué va a pasar. Hola, de nuevo. ¿Te acuerdas del heraldo, quizás? ¿Y de su nave? ¿La Helix? Tengo entendido que os asaltó sobre León y os exigió que el artefacto por el que tanto luchasteis... Gracias por tu presentación, Estelar. Tu éxito no tiene precedentes. Antes de que llegaras, discutíamos sobre cómo el uso de la fuerza contra ti es imprudente. Sí. Así es. No somos un bloque monolítico. Los estelares somos individuos. Algunos se han unido a la causa. Otros miran por sí mismos. Todos miramos por nosotros mismos. Pero algunos somos más honestos. El heraldo amenazó tu nave. Exigió que le dieras el artefacto. ¿Tanto se diferencia eso de lo que hice yo? Teníamos que advertiros. Cada encuentro con uno de los nuestros podría acabar en desastre. ¿Para quién? Yo digo que quien puede conseguirlos, debe hacerlo. ¿Y quién decide eso? ¿Tú? ¿Yo? ¿El heraldo? He debatido sobre la moral durante casi una eternidad y solo he encontrado grupos de gente que imponen su voluntad a otros. Reglas y leyes que eran principios, respaldadas con armas y violencia. Reglas y leyes que eran principios, respaldadas con armas y violencia. Ya no eres un topo relativamente prescindible, ¿verdad? Mira dónde has acabado. No soy quien tú crees Este universo es solo el primero en el que has estado Yo he visto cientos De donde vengo, fui yo quien corrió hacia el ojo Te dejé atrás para proteger los artefactos y el cazador te mató Uno de mis yos, al menos Reuní el resto de artefactos y abrieron el camino hacia el centro de mi universo Así como el portal hacia un número infinito de otros Eso es la unidad Al entrar, me convertí en estelar Así es como llegué a otros mundos, incluido el tuyo Todos están conectados Debo hacerlo Esto es más grande que nosotros Se necesitan todos los artefactos para completar el armilar Y abrir el paso hacia la unidad En cada universo, los estelares luchan por ellos Mueren inocentes Has presenciado el poder que otorgan los templos La anarquía que pueden desatar Alguien debe decidir quién se ocupa de ellos Ya empezamos El heraldo dice Solo quienes son dignos deben entrar al cielo No manipules mis palabras Son unos hipócritas Utilizan el caos que origina la búsqueda de los artefactos Para establecer un orden en el que decidir quién es digno Ataquí a la logia porque quería los artefactos Y me retuvisteis Os escapasteis No se trataba de ninguna moralidad No sobreviviste por tu rectitud Venciste por la persistencia La suerte La suerte Y yo quiere que recorra su mismo camino y te rindas Que aprecies el universo que tienes Eso es fácil para alguien que lo ha visto y lo ha hecho todo Creo que deberías verlo en persona Nunca has llegado tan lejos No en todos los universos que he visto Se te está abriendo el camino a la unidad Vas a inclinar la balanza de un modo u otro Será mejor que estés de nuestro bando No comprendes de lo que estamos hablando Hay un número infinito de versiones de tu camarada por el multiverso Una está ahí mismo Además, no hay necesidad de volver a luchar conmigo Quiero una tregua Entre todas las partes Así tendrás tiempo para pensar el enfoque que prefieres para afrontar la unidad El mío O el del cazador Si Veamos las ganas que tienes de vivir a las órdenes de otra persona Recuerda que uno de nosotros intenta juzgarte Hostia Pues lo vamos a dejar aquí chicos Porque no tengo ni puta idea de qué hacer No tengo ni puta idea de qué hacer chicos Ni idea Así que lo dejamos aquí Muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!